...sobre todo a los escritores solidarios y las palabras reales, y que se van a hacer las que quieran, las que quieran, las que surjan de actividad artista creativa, y que se va a pedir el prólogo de este mes, pero hoy tenemos escritores solidarios que somos un centro de la arte y de la solidaridad. A para vosotros, escritores solidarios, ha sido una presentación impresionante que me habrá hecho mucho más. Para amar y para los escritores solidarios, amantes de cinco palabras, espero que os emocione. Miedo, dolor, esperanza, sueños, oscuridad. Gracias.